El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha confirmado ante los medios de comunicación que la reforma de la Ley de Protección del Menor ya está hecha y en manos del Ministerio de Sanidad. Esta reforma llevará consigo la obligación de que una menor que quiera abortar cuente con el conocimiento y el consentimiento de sus padres. Catalá espera que se lleve al Consejo de Ministros inmediatamente. Esta medida se suma a otro conjunto de ellas que pretenden responder a la decisión de una mujer de abortar por motivos laborales o económicos. Creo que es una buena medida para controlar los embarazos no deseados. Como legalmente no son mayores de edad, no pueden tomar una decisión de este calibre tan a la ligera como en plan, pues nada, me quedo embarazada, tengo 16, abordo y no estoy con mis padres. Es una cosa que tiene que hablarse con ellos. Tomaría la opción de abortar porque creo que estoy muy joven como para tomar esa responsabilidad. El Ministerio ha insistido en la necesidad de ofrecer ayudas a las familias y a las mujeres para que puedan tener el hijo y no tengan que abortar.